O ya tus pies Exponemos nuestra vida O ya tus pies Coruso San José Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret Glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud Fuiste digno tu sopio de la luz Con sencillez Humilde carpintero Con sencillez Glorioso San José Hiciste bien tu labor Poder del Señor Haciendo trabajo y oración Fuiste fe en Dios y su promesa Tuviste fe Glorioso San José Maestro de oración Alcanzanos el nombre Escucha y seguir la voz de Dios Padre trabajador Padre trabajador Un aspecto que caracteriza San José Y que se ha destacado desde la época De la primera encíclica social La Rerum Novarum De León XIII Es su relación con el trabajo San José era un carpintero Que trabajaba honestamente Para asegurar el sustento de su familia De él Jesús aprendió el valor La dignidad Y la alegría De lo que significa comer el pan Que es fruto del propio trabajo En nuestra época actual En la que el trabajo Parece haber vuelto A representar Una urgente cuestión social Y el desempleo Alcanza a veces niveles impresionantes Aun en aquellas naciones En las que durante décadas Se ha experimentado Un cierto bienestar Es necesario Con una conciencia renovada Comprender el significado Del trabajo Que da dignidad Y del que nuestro santo Es un patrón ejemplar El trabajo se convierte En participación En la obra misma De la salvación En oportunidad Para acelerar El advenimiento del reino Para desarrollar Las propias potencialidades Y cualidades Poniéndolas al servicio De la sociedad Y de la comunión El trabajo se convierte En ocasión de realización No solo para uno mismo Sino sobre todo Para ese núcleo original De la sociedad Que es la familia Una familia Que carece de trabajo Está más expuesta A dificultades Tensiones Fracturas E incluso La desesperada Y desesperante Tentación De la disolución ¿Cómo podríamos Hablar de dignidad humana Sin comprometernos Para que todos Y cada uno Tenga la posibilidad De un sustento digno? La persona que trabaja Cualquiera sea su tarea Colabora con Dios mismo Se convierte Un poco En creador Del mundo Que nos rodea La crisis De nuestro tiempo Que es una crisis Económica Social Cultural Y espiritual Puede representar Para todos Un llamado A redescubrir El significado La importancia Y la necesidad Del trabajo Para dar lugar A una normalidad En la que nadie Queda excluido La obra de San José Nos recuerda Que el mismo Dios Hecho hombre No desdeñó El trabajo La pérdida De trabajo Que afecta A tantos hermanos Y hermanas Y que ha aumentado En los últimos tiempos Debido a la pandemia Del COVID-19 Debe ser un llamado A revisar Nuestras prioridades Imploremos A San José Para que encontremos Caminos Que nos lleven A decir Ningún joven Ninguna persona Ninguna familia Sin trabajo Muy buenas noches Querida comunidad Salesiana A nivel Bolivia En verdad Para mí Representa Un gran honor El poder darles Un corto testimonio De mi experiencia De vida Junto al padre Juan Pablo Zavala Yo lo conocí El año 96 Dos años después De su ordenación Sacerdotal Como un sacerdote joven Que estaban promoviendo Los encuentros vocacionales A uno que yo participé En el alto Ya me era para mí Muy motivante El conocerlo así Alegre Jovial Con una sonrisa En la cara Muy sincera Y que te invitaba mucho Al poder tener confianza Con él También lo he conocido En otras obras Ya como inspector Y últimamente Como gran canciller Y rector De la Universidad Salesiana Donde trabajo actualmente Es muy importante Valorar El espíritu Que siempre ha tenido De poder acompañarte De sentirte cercano De sentirlo cercano Y valorar mucho Su característica Y don humano En verdad Cuando uno revisa Por ejemplo La cruz que llevan Los salesianos En el pecho Con el modelo Del buen pastor Reconoce todas Esas características En el padre Juan Pablo Zavala Su guía El hecho de ser Un compañero Un sacerdote Un amigo Nos va a hacer Mucha falta Su ausencia Ahora sí Se hace sentir Mucho En nuestra comunidad Académica Agradecemos Al señor Y la virgen El haberlo tenido Entre nosotros El haberlo tenido Como modelo Como guía Como pastor Querido padre Juan Pablo Te agradecemos Por todas las enseñanzas Recibidas Por este acompañamiento Y por la fraternidad Que nos has hecho vivir En todos los momentos Vividos En nuestra gran comunidad Salesiana A Dios y a la virgen Gracias por tu vida Y por tu misión Muchas gracias Gracias por tener Que nos hicimos A hacer voluntad Pase en la tierra Como en el cielo Pase en la tierra Como en el cielo, encarga a nosotros nuestro pan de cada día, perdona nuestras cuentas así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes traer, repentación, y no nos dejes traer, repentación, matrimonio del mar. Amén. Amén. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concéenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Amén.